¿Cuáles son los elementos más importantes? Hay posiciones muy diferenciadas entre chicos y chicas, qué es lo que se espera de un hombre o qué es lo que se espera de una mujer y el alumnado todavía mantiene relaciones muy diferentes y muy estereotipadas. Eso como un poco como marco de lo que vemos en las propias redes sociales y de cómo se reproducen esas desigualdades, cómo las chicas y los chicos se relacionan a través de las redes sociales reforzando mucho un modelo muy claro de masculinidad y un modelo de feminidad. Y sobre todo yo creo que llamar un poco la atención sobre las situaciones que viven las chicas jóvenes hoy en día para quitarnos un poco esa idea de que la igualdad está ya conseguida, no tienen ningún problema, que son completamente libres, que hacen lo que les da la gana. Y sobre todo plantearnos un poco en qué situaciones reales viven, qué consecuencias tienen tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de sus carreras profesionales, de sus vidas, qué resultados tienen cuando esas chicas realmente van creciendo y van dándose cuenta de que esta sociedad las sigue tratando de una forma diferente. ¿Con respecto a las redes sociales ves mucha diferencia en el trato a las chicas y a los chicos y qué papel juegan? Bueno, sobre todo en las redes sociales lo que se ve o lo que hemos podido ver en el último estudio que realizamos centrado en chicos y en el uso que hacían los chicos y las chicas es un uso muy diferenciado, ¿no? Mientras que los chicos utilizan las redes sociales más desde un ámbito del ocio, para informarse o para actividades deportivas o entretenimiento y también para ligar. Las chicas las utilizan de una forma en la que se exponen más emocionalmente hablando, es decir, que nos cuentan como si fuera un diario personal lo que les está pasando en el día a día, ¿no? Desde la emoción positiva a la emoción negativa, del subidón de cuando estoy enamorada al bajón de cuando me dejan. Y en ese un poco subidón y bajón lo que estamos viendo es que ellas exponen mucho más de su intimidad, ¿no? Lo que se consideraría algo íntimo. Pero también las chicas se exponen mucho más en lo que es la imagen, ¿no? En lo que es el cuerpo y se exponen también como un objeto en visión del otro. Es decir, tiene que ser el otro el que le dé a me gusta para hacerme sentir valorada, para hacerme sentir que valgo algo, ¿no? El mensaje que se les está enviando a las chicas está muy centrado en su cuerpo, en su aspecto físico y digamos que, bueno, en ese sentido pues mantienen también muchas contradicciones. Porque mientras todos los medios, la sociedad en general, nos están enviando el mensaje continuo de que si eres una chica lo que tienes es que ser súper sexy, tremenda, tener un cuerpazo, ¿no? Al mismo tiempo también se las categoriza y se las categoriza de una forma negativa, ¿no? Cuando ejercen libertad sexual, ¿no? O han enseñado demasiado o se han relacionado demasiado, ¿no? Entonces viven mucho en ese límite entre tengo que ser lo que la sociedad me exige, que es un cuerpo, pero luego si hago con mi cuerpo lo que quiero, me llevaré también insultos y etcétera, etcétera. También es cierto que en las redes sociales las chicas viven mucho más acoso, ¿no? Relacionado también precisamente con eso, con el contacto de desconocidos, ¿no? O con la utilización de sus fotografías o de contenidos, digamos, sexuales para humillarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos hablan de sexting, de ciberbullying, es importante también poner el foco en que una buena parte de estas personas que son receptoras de violencia y acoso cibernético son chicas, ¿no? Y especialmente por ser chicas y por estar en las redes sociales como chicas se exponen a unas violencias de género.